La Asociación de Fútbol de Gales anunció la baja de la concentración de Gareth Bale por lesión en un gemelo. Con esto, el delantero se perderá el encuentro ante la República de Irlanda en la Liga de las Naciones de la UEFA. El jugador del Real Madrid no viajará con el resto de sus pupilos a Dublín para regresar a España y seguir con su tratamiento contra la fatiga muscular. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.